¡Echale, échale a mi charrito de oro! ¡Rúmbeles! ¡Qué ovole, qué ovole! ¡Órale pues! ¡Mariachi Nuevo Jalisco, sí señor! Arturo Zambocabero, Lucho Barrios, y desde Venezuela, el grande Juan José Rodríguez con el mariachi Nuevo Jalisco. Lo esperamos en el Mar Cantorio de la Avenida Marina Cuadra 15, allí donde está el sombrero. Nosotros tenemos este regalo para él, lo dejamos con esto. Gracias, y nos vemos mañana. ¡Con las palmas a todo el mundo! ¡Así me gusta! ¡Arriba el Perú! ¡Felicidades en estas fiestas patrias! ¡Vamos! ¡Alegría! ¡Gracias a Intimidades, a la producción de Panamericana Televisión! ¡Y al mariachi Nuevo Jalisco! ¡Un aplauso para ellos! Y me voy a despedir en vivo con una canción que hace un ratito les canté un pedacito, se la voy a contar completa. Señora Bonita para todas las señoras en su casa, Dios me lo bendiga. Señora Bonita, hay algo en su boca, tiene algo su cuerpo, al verla que cruza, amor me provoca. Señora Bonita. Señora Bonita, usted me castiga, y aunque no me quiera, le pido mil veces, que Dios la bendiga. Señora Bonita. Señora Bonita, su cara es dulzura, sus brazos me ofrecen el discreto instante de una aventura. Señora Bonita, señora Bonita, yo siempre la sueño, diré que ironía, yo amándola tanto, y usted tiene dueño. ¡Vamos! Señora Bonita, su cara es dulzura, sus brazos me ofrecen el discreto instante de una aventura. Señora Bonita, su cara es dulzura, señora Bonita, yo siempre la sueño, diré que ironía, yo amándola tanto, y usted tiene dueño. Señora Bonita, su cara es dulzura, nunca, y usted tiene dueño. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo!